¿Cuáles son los talentos de Lucy? Soy Madame Lucy. La pequeña gótica de la familia Loud, si bien no tiene talentos tan diversos como otros de sus hermanos, los domina bastante bien. Experta en cultura gótica y terror, su talento más característico, el cual es muy útil en festividades de Halloween para la decoración y el ambiente, además de para historias de terror. ¡Oh, eres una profesional! ¡Debí dejarte hacer esto hace años! Es una joven escritora bastante talentosa, y lo es tanto que se robó sin querer el sueño de lo han de ser la persona más joven en presentarse en el Royal Goods Theater. Maneja una funeraria de mascotas siendo bastante eficiente salvo cuando Lincoln intentó ayudarla. Conocimiento en temas espiritistas, ya que en la serie ella es perfectamente capaz de contactar con fantasmas, así como localizarlos y exorcizarlos. En mi opinión, creo que Lucy de Mayor será una experta en todo lo sobrenatural o una de las escritoras de historias de horror más grandes que ha existido.